¡Suscríbete! 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 Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Por favor, querido, se fue el culo. No, no, eso sí que no lo vi. No reparen ese detalle. Hicimos muy mal empezar el jardín para la fiesta. Pensá que Lina se va, no la vas a ver más. Sí, está bien, porque es verdad. La Butterfly está en vulgar. ¡Mili! No me he cambiado la cara. ¿A dónde? A bailar, vení. ¡Muñequita muñeca! ¡No lo puedo creer! ¡Ya me hizo una señora! Sí, la verdad que es increíble. No me cambió la cara. Ay, Marta, ¿qué es esa así vestida? Vení a la fiesta. Ni loca. ¿Pero por qué? Porque no me interesa estar en la fiesta, Lina. Pero están todos. Mamá, si esos idiotas van a hacer tanto lío porque se casa una sirviente es problema de ellos, ¿eh? Ay, no entiendo por qué estás tan celosa. Porque no es justo, mamá. Ay, esa vulgar se va a casar con un millonario. Y al Bobby se le va a sacar el uniforme para siempre. Ah, bueno, generalmente cuando uno se casa, el marido te saca la ropa. No estoy para chistes, mamá, ¿eh? Bueno, ya está, no me cambió la cara, gané la puesta. Pero tenés que esperar. ¿Qué tengo que esperar? ¿Tú dijiste que teníamos que ir a bailar o no tenés que ir? Ah, si bailar me va a cambiar la cara. Ya vas a ver, muchachos, avance con mi canción. Ah, si bailar me va, muchachos, avance con mi canción. Ah, si bailar me va, muchachos. Sin tu bonita, sin tu vista, a los muchachos provocarán. Con su manera de menear, con su sombra y pausa. ¿Qué? ¿No escuchaste? Minipanda cortita y pequeña sincronita. ¿En serio? Ah, ¿qué estás viendo? Te gané. ¡Te gané la puesta! Luego no doy la puesta. No le cabe ningún chamuyo si se la quiere levantar. Y en la semana solo trabaja. Y la puesta apenas le alcanza. Déjame ver. No me hagas nada mucho más. Vamos. Vamos. Mira la voz que está en la voz. Deja el baile, la espera para bailar y bailar. Ella sale a bailar, sábado a la noche. No se deja enamorar, baila y baila sin parar. Ella sale a bailar, sábado a la noche. No se deja enamorar, baila y baila sin parar. Y vamos. No, no, no voy. Ay, no quiero que te pierdas la fiesta, Daniel. Ya estoy honrada. Sí, pero no estás ahí por mí. ¿Qué te parece? Dale. Andá, no te la pierdas. ¿Cómo tengo que decirte, mi amor? Que yo por vos no me pierdo nada. Bueno. Tengo que reconocer que me ganaste la apuesta. ¿Viste? Siempre apuestas sobre seguro. Sí, lo que no me imaginé es que te vas a exceder. ¿Cómo exceder? No solo me cambiaste la cara, sino que además me cambiaste el ángel. Chuchi. Chicos, por favor, corten. Aponense que se van los novios. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Pará! Gracias. Vamos, querida. ¡Ay, sí! Yo también. Adiós. Gracias por ustedes. ¡Pirá, los libios de todo lo que usted me dijo! Sí. Chao, Rojito. Sí, me extrañaron. Sí. Gracias. Chao. No. Gracias. 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 Yo también, muñequita. Te voy a extrañar mucho. ¿Qué hicimos? ¿Nos mandamos unas cartas? No, está rato. Te quiero mucho, muñequita. Te quiero mucho. Chao. Chao. Te felicito. Gracias. Te felicito. Gracias. Me invita. Felicidades. Gracias. Por favor. Muy buen caso. Sí, muchas gracias. 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 ¿Te gustó la torta? Sí, se gustó la torta. Sí. Ay, mire el libro. Gracias. Bueno, no. Chao. Cortate bien. Sí, sí. Voy a portar muy bien. Vamos, mi amor. Vamos. Se enfría el coche. Por favor. No, no. No, no. No, no. 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 No se preocupe. Sí. No. 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 No.